Muchos dicen que es el mejor cantante del mundo. Estoy hablando del gran Dimas, Dimas Kudaibergen, y en este vídeo voy a estar reaccionando y analizando contigo a su voz. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal Juanumusic y activa las notificaciones y la campanita. Estoy grabando y subiendo vídeos muy poderosos de reacciones, de coros, de divulgación musical, y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutando con ellos. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Y antes de ir con el vídeo, decirte que quédate hasta el final, porque al final del vídeo te voy a contar y voy a explicarte qué tipo de voz tiene Dimas, si está empleando la voz de pecho, la voz de cabeza, mixta... Así que todo esto te lo cuento al final. Quédate hasta el final del vídeo y vamos con el vídeo ya. Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Mi nombre es Juanumusic y en este vídeo voy a estar reaccionando y analizando contigo la voz de Dimas, el gran Dimas Kutaiberken. Bueno, te pongo un poco en contexto. Este vídeo tampoco tenía previsto, parece que últimamente digo a todos que no los tenías previsto, pero es que es así. Recientemente, puedes revisar en el canal, he hecho unas cuantas reacciones a cantantes y me habéis comentado muchísimos de vosotros que por favor reacciona Dimas, que tiene una voz extraordinaria, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, pues yo, antes de seguir con mis cosas, os quiero hacer caso. Entonces, este vídeo es exclusivamente reaccionando a la voz de Dimas de la canción SOS de SOS y en breve, vamos, primero decirte que normalmente me preparo las cosas con tiempo y tal, y esta vez no he querido mirar nada de Dimas, o sea, le conozco muy, muy, muy por encima, la canción la he escuchado una vez y no sé quién es realmente, sí sé quién es, pero no tengo muchísima referencia. Lo único que sé es que es cazajo, cazajo, y que tiene una tesitura enorme, dicen que casi, casi seis octavas, corregidme por aquí por los comentarios si es así, pero he escuchado cinco octavas y nueve semitonos o algo así, casi seis octavas, ¿no? Evidentemente esto es una locura, ¿no? Porque combina la voz de falsete muy bien, la voz de cabeza, con la voz grave y es increíble. Es cazajo, es joven, dicen que es multi-instrumentista y es una voz impresionante. Entonces, vamos a estar aquí, reaccionando, voy a estar aquí reaccionando contigo, ahora voy a poner el vídeo a la canción de SOS, SOS. Bueno, antes de nada, también decirte que si no me conoces, este tipo de reacciones yo las hago desde mi punto de vista de que soy un director de orquesta y de coro y soy cantante también, entonces vamos a esperar, vamos a analizar un poco desde el punto de vista más técnico o lo intento hacer de esa manera. Vamos con el vídeo ya. Buena introducción al show. Acordes de piano desplegados y voz de Dimas con airecito y con vibrato. Muy chula. Ya solo así se ve algo grande, se ve algo grande y no solo su voz, sino mira todo lo que... Porque al final un cantante no es solo su voz, sino es todo lo que me envuelve. Fíjate en la luz, fíjate en todo el escenario, fíjate en el pianista, de todo, hay que fijarse. De primeras y antes de que vaya con los agudos, que seguro que menos nos lo encontramos, estamos escuchando una canción en francés y por lo que sé, por lo que entiendo, está jugando un poco con la profundidad, que si yo muero, que si vivo... Y luego también sobre su voz, lo que parece por lo menos es, o sea, una voz, ¿cómo decir? Muy conectada con su voz de cabeza. Ya sabéis que los cantantes solemos diferenciar la voz de pecho con la voz de cabeza. Eso es simplemente los resonadores. En la voz de cabeza, más también llamada falsete, solemos utilizar más los resonadores faciales y los de la cabeza en general, los del cráneo. Y la voz de pecho, solemos utilizar más los resonadores del pecho y otros. También hay otro tipo de voz mixta que me imagino que usará, pero él le veo muy conectado con la voz de cabeza todo el rato, aunque está haciendo graves en este momento, va un poco por ahí. Ahí, por ejemplo, ha hecho... Eso es voz de pecho. Guau, 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 guau. O sea, vamos a escuchar otra vez esto. Qué pasada, qué pasada, qué pasada. Va, ¿eh? Empieza. Madre, o sea, madre mía, ¿pero qué te sientes eso? ¿Eso qué son? ¿Qué son? Dos octavas. ¿Qué son? ¿Cuánto es eso? Madre, el amor hermoso. Y no solo eso, sino que el tío coge y hace el falsetillo. Qué pasada. Luego, cómo lo vive, ¿eh? ¿Te has fijado? Lo voy a poner aquí más en grande. Cómo lo vive ahí. De ángulo. A ver, empezamos otra frase. De grave a agudo. Fíjate, ¿eh? Fíjate qué pasada. Y el tío no solo te hace eso, sino que llega al falsete, llega al agudo y te lo vibra. A mí me parece eso de dificilísimo, ¿no? Porque una cosa es, pues, llegar desde abajo... Y te lo vibra. Ahí. ¿Te has fijado? Qué pasada. A ver, vamos a ver un poco más. A mí me está pareciendo muy chulo el espectáculo en sí, en esta canción. O sea, como todo lo que le mueve. Él con traje granate, todo como ambientado en un color verde abstracto, así. El piano me mola también. Yo que soy pianista, el piano, wow. ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver. ¿Te pega un grito ahí? O sea, pero vamos a volver, vamos a volver. Quiero que volver contigo. Wow, wow. Seguramente a muchos de nosotros, y a mí me han pasado también, no sé a quién le enseñé la canción el otro día, mucha gente piensa que es una soprano, piensa que es una mujer. O sea, su voz es de soprano. Este grito que ha pegado, grito en el buen sentido, ¿eh? El soprano, soprano. Qué pasada. Gracias por recomendármelo, ¿eh? Madre mía. Vamos a seguir un poco. Mira ahí cómo ha cambiado todo el escenario, al gris, etc. Cantando un poco más, con una voz más de tenor, popera. ¿No? Un poco así, con su voz de pecho, pero mixta, ¿no? Cuando una persona hace voz mixta, tenemos que entender que es, esto es voz de pecho, esto es voz de cabeza, pero si puedes hacer una mezcla, que es como una mezcla, ¿no? O sea, Dimas lo utiliza muy, muy bien, muy oportuno me parece esto. O sea, es como que se diferencia claramente la voz de falsete, que es la voz de cabeza, la voz de grave, la voz de pecho, y luego cuando quiere hacer voz mixta, lo hace súper bien. Voz mixta, claramente. Para mí, es voz mixta. ¿Cómo expresa el tío? ¿Te has fijado ahí con sus manos y con su cuerpo? ¿Cómo lo vive? Ahí va, 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 ahí va. Y ahí viene el estribillo otra vez, pero qué pasada, ¿no? O sea, qué pasada. Déjame en un comentario qué te está pareciendo todo esto, porque es que me parece un pasote de voz, o sea, un pasote de voz. O sea, qué sobrehumano este tío. Menudo tío, o sea, menudo tío. Por cierto, antes de seguir con el gran Dimas, por favor, si te está gustando todo esto, suscríbete al canal Juanlu Music y dale la campanita, activa las notificaciones. Esto es muy importante, porque así cada vez que grabe un nuevo vídeo, una nueva reacción, YouTube te va a poder avisar de ello. Así que, por favor, suscríbete al canal, dale la campanita, porque es que estoy grabando una gran cantidad de vídeos todos los días, y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir disfrutando y aprendiendo de todo ello. Suscríbete y seguimos. Venga, seguimos por aquí. Hay su voz grave, ha cambiado el ambiente también del escenario, a rojo, color fuego. Además, luego te encuentras con estos cantantes, bueno, estos cantantes, este Dimas es único, evidentemente, no creo que haya más Dimas en el mundo, pero como que esa facilidad al hacer las cosas, ¿no? O sea, es como que el tío no sé si se le mueve un pelo, o sea, parece que está como tranquilísimo. Ahí vemos, guitarra, sintetizador, piano, muy bien. Como que calcula, ¿no? ¿No te fijas? Mira, ¿te has fijado? En el falsete parece que hace así y lo calcula. Míralo, míralo. Me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho. Pero qué pasada. O sea, ¿qué pasa? Vamos a repetir esto. A ver, a ver, va. ¿Cómo ha sido esto? Ay, y ahí recapitulamos. Ostras, qué guay, qué guay, qué guay. ¿Habéis visto que vuelve el piano del principio? Esto nos pasó justo el otro día en la reacción de Rosalía, también que vuelve el piano, como la reexposición que llamamos los músicos, como la vuelta al principio. Esto para el oyente es súper bueno porque es como que ya le suena, ¿no? Lo del piano, mira esto. Él aprovecha también, él aprovecha para hacer unos pianos, una voz más suave, con más aire a propósito, además, se le nota. Porque no es un cantante que digas, no, es que tiene aire porque no controla. No, no, no. Este tío tiene aire cuando quiere. Aire llamamos a... Un poco así, ¿no? Como está haciendo ahora él. Mira cómo combina también detrás los dos escenarios, el verde y el rojo. Ahí explota otra vez, explota otra vez. Esta voz es la que llamo mixta, ¿no? Como con mucho potencia, pero con agudos de resonancia ligera, de cabeza. Ahí vuelve, ahí vuelve. Además, es que tiene el tío... ¿Qué pensáis? Que yo que dirijo dos coros de voces graves, este hombre es bajo, ¿no? Este hombre es barítono. Yo no llego a esa nota, bien. Es barítono, ¿no? Déjame en comentarios qué piensas que es. ¿Cómo definiríamos la voz de Dimas? Déjame un comentario. Me encanta el vibrato ese. De rodillas cantando el tío. De rodillas, de rodillas. A mí me parece, me está pareciendo que transmite una energía con su voz. O sea, dan un poderío, una energía de verdad, como un... por los pies en la tierra. No sé si dice la canción también, cosas así, pero está de rodillas cantando. Súper guay. Si parece un silbido eso. Si parece un silbido esto. Mira, escucha otra vez. No llego con el silbido. No llego. Qué pasada. El tío cantando ahí de rodillas, fíjate. Fíjate, ahí está. Está moviéndose más que un cantante de ópera casi. Ahí me ha metido el aire otra vez, ¿has visto? Ah... Y luego, perdón por cortar así, pero dominar esa emisión tan pequeñita, después de haber cantado tan fuerte, cantar tan suave, es súper difícil, ¿eh? A ver cómo termina. Muy bueno. Qué pasada. Ostras, qué pasada. Qué pasada. Qué pasada. Bueno, esto lo he hecho porque me lo habéis recomendado y la verdad es que estoy súper agradecido, de verdad. O sea, dime en un comentario qué te parece esta pasada de voz. Yo te he intentado dar un punto de vista más clásico, más técnico y cualquier cosa que quieras complementar, por favor, déjame, o si quieres que reaccione a otra canción, déjamelo por aquí. Increíble. O sea, increíble. No había visto nunca algo así. Porque una cosa es que tengas una voz de pecho muy buena, como un cantante de ópera. Otra cosa es que tengas un buen falsete. Pero es que qué combinación de graves, de agudos, esto tiene que alucinar. Y he leído por ahí, ya me dejaréis en comentarios de estas cosas que he leído rápido, es que fue rechazado en varios talent show. Me parece increíble, no sé si es verdad del todo esto. Déjame un comentario, pero creo que fue algo así. Bueno, espero que todo esto te haya gustado. Por favor, si ha sido así, déjame un buen like y comparte este vídeo para que llegue a más personas. Y, por cierto, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita porque estoy subiendo y grabando muchísimos vídeos, muchísimas reacciones y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutando de ellas. Así que, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y, si eres director de coro, ya sabes que yo soy director de coro y fundador de la escuela Dirige Tu Música, si eres director de coro o formas parte de un coro y quieres mejorar en tu dirección coral y que más coros te contraten a tu director o a ti, te he dejado un link en la descripción para que puedas reservar una llamada directamente conmigo para saber una llamada gratuita de claridad, para saber en qué momento, en qué fase estás en tu dirección coral y para que recibas un informe con los siguientes pasos a dar. La llamada es totalmente gratuita y la hago yo. Así que, si estás interesado en elevar tu nivel de la dirección coral y que más coros te contraten, reserva una llamada que te dejo el link en la descripción. Nada más, espero que te haya gustado todo esto y nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo. Chao.